En la Fundación estamos convencidos de que no solo los niños y todo el mundo tiene derecho a la educación, sino que tiene derecho a una educación de calidad. Y en ese sentido, el director, estamos convencidos, y hay estudios que lo demuestran, que cumple un rol fundamental de liderazgo en las escuelas. Que una buena escuela sí o sí necesita de un buen director. Que un líder pedagógico pueda habilitar y traccionar las propuestas de aquellos docentes que innoven, de aquellos docentes que tengan iniciativas propias, que pueda habilitar proyectos, que pueda habilitar que el aprendizaje sea más significativo en los alumnos. Estamos convencidos de que hay una falta de capacitaciones acá dentro de la región en lo que es el directivo, el rector, y la Fundación viene a trabajar junto a ellos para poder transformar las escuelas. El programa es un programa intensivo que se da para directores y maestros de escuelas de todos los niveles, tanto inicial, primaria, secundaria y terciaria, en el cual el directivo, junto con el docente, se piden una licencia con goce de sueldo durante seis semanas. Y en ese transcurso, en vez de ir a sus escuelas a trabajar, viene un centro de la Fundación Barqui a capacitarse. Sobre todo en dos aspectos, lo que es liderazgo y lo que es innovación. Y dentro del liderazgo y innovación, trabajamos mucho la comunicación y las herramientas digitales para poder transformar las escuelas. Gracias. Gracias.